Muy buenas, seguimos aquí con Travis in the sky y vamos a seguir que tengamos que hacer la pues esta de del fantasma vale me he conseguido llegar aquí en el casino aquí los la caña esta y el libro bueno, me he conseguido solamente un poco de casino pero bueno y vamos a ver hay que ajustar demasiado hay que ajustar demasiado vale, ya tengo una receta nueva ¡eh, joey! me voy a probar la caña si no tengo sitio para pescar me voy a probar la caña si no tengo sitio para pescar si ah, vale creo que lo estoy viendo en agua en agua donde estén las 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 marcas por el chilla o las ondas donde puedo pescar lo he voy a pasar un poco los textos rápido no, no me voy a engañar ya, vamos a probar a pescar ¿Qué antes lo vas a usar? Pues este, parece Un casaco Pues lo uso de un suelo Así no gasto los otros Vaya mierda Vaya fail Gol Ángelfish Hostia Bueno, pero ya tenemos dos veces Aunque sea Tampoco me voy a quedar ahí pescando todo el día Al dicho que teníamos que ir Bueno, era esta Bueno, el pokeana me gustó un poco, eh, conseguí los puntos para atrañar los objetos. ¡Gracias! 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 ¿Quién ha visto la sombra blanca? ¿Quién ha visto la sombra? ¿Quién ha visto la sombra blanca? 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 Perfecto ¡Se ha quedado un... a un pelo se ha quedado! Cuidado que te caes Hostia, el otro me va a hacer una magia Ah, no lo voy a matar, tío Que pena Que cabrón Ay, es fallado, tío ¿Quién ha hecho eso? ¿A más? ¿Y eso no lo falla? Toma, hombre Hostia, el tío de la solidaridad va a tener ataque arriba Me acaban de dar 24 de experiencia Hostia, vaya, vaya La experiencia de este juego era terrible ¿Cómo se van a hacer eso, tío en brazos? Es imposible Ya, 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 ya Ya, 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 ya vamos a ver a Belden no he mandado ni objetos ni nada coño de eso me ha hablado de acuerdo ha dicho a la derecha no o no era la esta eh hemos entrado así de gracias en tu casa es que bien me han hecho algo malo bueno si habito una sombra blanca vale pues ya sabes muy bien la segunda blanca generalmente la cocina hola hostia hay gente allí no 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 hay un tió en el la habitación 101 del hotel vale eso es un monstruo Y esto es otro monstruo Oye, esa gente que no es la suela Bueno, vamos a estar ahí en el siguiente mundo ¿Qué es esto, te parece? Santos Hostia, esto es que estaba en... En Linde, ¿no? En el barco ¿En el barco? Claro Una foto De algo en Sophie Tower ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya está. ¿Están activados las cosas esas que vienen en las torres? Ahí, ahí, me veo una cámara. No need for fun. No need for fun. Vale. Una foto en el social tower. Dos monstruos pavadá. Y la otra, pues, ¿qué era? Unos ingredientes en Manoria Villaje. Hacia aquí había... Mira, hombre. Gull sea así de guay. O guay, como que haya guay. Aquí ya está un monstruo. Y creo que los jugadores estaban por ahí, ¿no? Manoria Villaje, no me acuerdo dónde estaba. Pero lo voy a estar cerca, porque está aquí la mision. No creo que ahora suba tampoco las misiones, ¿no? Porque sería un poco rollo subir todas las misiones. Y ya haciéndolas sin más y... Y cuando sea modo historia, pues cojo y lo grabo. ¿Para qué voy a ir grabando todas las misiones ahora? Yo creo que ya lo vamos a dejar por allí. Lo siguiente que hay que hacer es... Ir al checkpoint y a Mercia al orfanato. Intentaré hacer primero las quests, estas secundarias. Y así después directamente seguimos con la historia principal. Así esto, pues, me lo quitó de encima. Encima también el dinero. Nunca está más. No me acuerdo cuánto... No, tampoco tengo muchos. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente. Sí. Hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.